Música El plan que me empecé a dar y fue el plan que más ofició Es un grupo de compañía Te ponen todo el capital ¿Cuántos son en tu caso? Cinco Estas cinco personas desde que se levantan hasta que se acuestan Consumen, 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 consumen Y si hay mujeres, consumen, consumen, consumen Cada vez que esta gente consume y cada vez que no consumen El 70% de todo lo que pagas se va en publicidad y se va a intermediación Lo que vale el producto es un 30% Pues este negocio lo que hace es que te crea un portal de internet Basado en internet Te conecta directamente a las fábricas Eliminan la publicidad y los intermediarios Y desde este portal de internet pegado a un programa educativo Vamos a hacer tres cosas La primera Consumen de tu propio negocio Y cada que consumes te dan puntos Fácil o difícil Fácil Por cada dólar que consumas te dan un punto La segunda Le vamos a contar a personas Que consuman ¿Conoces gente que consuma? Es así ¡Uh! Ok, entonces vamos a empezar a contarle a personas Para que consuman Desde tu portal de internet Y los que no quieran entrar a consumir a costo Que me parecería muy raro Les vendemos Porque sería muy raro que tus amigos no quieran entrar a consumir a costo Al que no quiere entrar a consumir a costo Les vendemos Que me parece muy bacán Por todas estas tres cosas Esto Por todas las tres cosas Esto da puntos Puntos por comprar para ti Puntos por auspiciar a otros para que consuman Y puntos por la gente que compre Los que no quieran Les vendemos Genera puntos Y además el 43% De todo lo que nos compre Más puntos Eso hace volumen de puntos Y eso te lo cambian por plata el 10 de cada mes Y les decía Está bacano, ¿no? Me decía Así está bacano Porque yo lo contaba así Si él me decía No, eso no está bacano Yo decía Porque está bacano o no está bacano Está bacano Eso se llama Un plan que abre el cerebro primario Y me decía Está bacano Y mire lo que le decía Apenas él me decía Estaba acá, ¿no? Entonces yo le decía A A Víctor Le decía ¿Por qué no hacemos una cosa? Mientras tú escuchas información Mientras tú escuchas información Vamos a hacer una lista De los mejores contactos que tú tengas Y les vamos contando Para que tú veas Cómo funciona Y pongo el lápiz aquí Y le digo Contémosle el primero Estamos tú y yo En una mesa Con una hoja Contémosle el primero Entonces tú me dices Hernán Castro Listo Hernán Castro ¿Qué hace Hernán? Es un odontólogo Pa, pa, pa ¿Es bacano? Sí, es bacano Aquí en la edad mía Pa, pa, pa Listo Número dos ¿A quién más le contamos? Cristian Garcet Ok ¿Qué hace él? Es del cuento No, mentira No, es cirujano Maxilofacial Ok Número tres María la bandida ¿Qué es? Listo Otro Celular PT Ah, cuatro Otro Cristian Armando Manzanero Listo ¿Qué hace? Él es médico Listo Cinco Y le ordeño el celular No lo dejo ni respirar Le digo Otro No, ya no tengo más Otro, otro Ahí tiene más Ahí tiene más Pa, pa, pa Mire lo lindo del tema Cuando ya lo veo que está cansado Ya no tiene nada en ese celular Me dice No, ya no tengo nada Yo digo No, no, no 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 No